Señoras y señores, les saluda el Cocotero 503, le traigo lo más nuevo, lo más reciente, lo que acaba de salir del horno, horno de las noticias. El Pleno Legislativo reformó con 61 votos la ley del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, con el fin de que el personal público, docente, pensionado, que se encuentre laborando y los que se jubilen, tengan la facultad de decidir de forma individual si continúan recibiendo la atención médica y hospitalaria que brinda el ISVM. Sin embargo, si los maestros al retirarse ya no desean seguir recibiendo los beneficios del ISVM, siempre tendrán la opción de trasladarse al Instituto del Seguro Social, como sucede en la actualidad. ISVM brindará el servicio de asistencia médica y hospitalaria, cobertura de riesgos profesionales y las demás prestaciones que en ley se expresan a favor de los servidores públicos docentes que trabajan para el Estado en el ramo de educación o que se encuentren en condición de pensionados y laborando, así como también los pensionados retirados. El Pleno Legislativo emitió la Ley Transitoria para el Ajuste del Pago de la Tasa Anual establecida en el artículo 116 de la Ley de Telecomunicaciones por la Crisis del COVID-19, debido a que la inversión publicitaria, que es el principal sustento de la radio y la televisión, ha sufrido una fuerte y notoria caída por la crisis económica provocada por la pandemia tanto a nivel nacional como internacional. A finales de 1999, la Asamblea Legislativa inició un proceso de modernización en el que, a través de un convenio de cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, se implementaron componentes fundamentales y necesarios para la institución, fortalecimiento legislativo, administrativo e informático. Bajo el componente de fortalecimiento legislativo se creó la Unidad de Gestión Legislativa, a la cual se le adjudicaron los programas de educación cívica, participación ciudadana y oficinas departamentales. Con la creación del Programa de Educación Cívica, la Asamblea Legislativa inició un proceso de acercamiento con jóvenes de centros escolares públicos para dar a conocer el quehacer legislativo. En el año 2000, se firmó una Carta de Entendimiento con el Ministerio de Educación, instrumento legal que determinó las bases para una relación de cooperación, que ha permanecido en estos 20 años. Con este primer instrumento legal entre ambas instituciones, el Ministerio de Educación seleccionaba a jóvenes de alto rendimiento académico a ser partícipes de la denominada Sesión Plenaria Especial, que permitiría la discusión de temas legislativos y poner en práctica las enseñanzas adquiridas a través del Programa de Educación Cívica. Primera Sesión Plenaria Especial de Diputado y Diputada por un Día Año 2000 En el marco del Día del Niño, el cual es conmemorado por decreto legislativo en el mes de octubre, se realizó la primera Sesión Plenaria Especial de Diputado por un Día, con la participación de 84 estudiantes de centros escolares públicos de los 14 departamentos seleccionados por el Ministerio de Educación. Estos cumplirían la misión de representar a las diputadas y los diputados de cada uno de sus departamentos en una temática definida por junta directiva. Primera Década Realización de Diputado y Diputada por un Día En este periodo, gracias al apoyo de diferentes gerencias y unidades de la Asamblea, se establece la metodología para la preparación y la logística que permitiría facilitar la integración de los jóvenes a este acto, debiendo cumplir con el protocolo ceremonial y académico para la asistencia de esta actividad. Uno de los símbolos representativos y emblemáticos se constituyó mediante la imposición de los PINES, que permitía embestir a cada joven para representarse como diputado por un día. 2011 El evento Diputado y Diputada por un Día se desarrolla bajo la coordinación de la Gerencia de Comunicaciones. En el año 2011, la Asamblea Legislativa vive una reestructuración y se crea la Gerencia de Comunicaciones a la que se le describe la Unidad de Proyección Institucional y Atención al Público, dentro del cual se integra el Programa de Educación Cívica, entre otros programas. La logística de este evento diputado por un día se ve fortalecida con la implementación de nuevas actividades. Además, se establecieron instrumentos legales y controles administrativos a través de la firma del Convenio Marco de Cooperación con el Ministerio de Educación y la Asamblea Legislativa en abril del 2012. 2012 Nuevas metodologías de participación En el 2012, se implementaron juegos recreativos que han sido desarrollados como mecanismos de retroalimentación de los contenidos impartidos a través del Programa de Educación Cívica. Además, se generan nuevas herramientas administrativas como fichas de control de cada visita a los centros y se fortaleció la sesión plenaria especial con la implementación de una metodología participativa en la enseñanza del quehacer legislativo y proceso de formación de ley. Fue en este año, también, que dentro de la selección de los jóvenes a participar se solicita al Ministerio de Educación la inclusión de jóvenes con discapacidad. Asimismo, ese año se añadió en la sesión plenaria especial el rol del diputado suplente y aumentó la participación de 84 a 87 jóvenes. Otro aspecto relevante se dio en los ensayos, ya que a partir de ese año, 2012, se contó con el apoyo de una doctora de turno y la disposición de la ambulancia de la institución por cualquier eventualidad que pudiese suceder con los jóvenes o sus representantes, apoyo con el que se ha contado hasta el día de hoy. 2013, modificación de logística y desarrollo de la sesión plenaria especial de diputado y diputada por un día. En el año 2013, atendiendo la política de austeridad institucional, esta sesión plenaria especial sufre un recorte presupuestario, reduciendo de tres ensayos a un ensayo previo al desarrollo de la sesión y debiendo cumplir con los protocolos que requiere el mismo. 2014, inician los debates legislativos. En el año 2014, se desarrollan por primera vez los debates legislativos, que permitieron seleccionar una pieza de correspondencia ganadora sobre determinada temática para ser discutida en el desarrollo de la sesión plenaria. En los meses de junio a septiembre participan de una discusión seria y organizada, caracterizada por contraponer dos o más posiciones, con la finalidad de que se genere o figure como contenido participativo la discusión de una pieza de correspondencia elaborada por los jóvenes y esta es presentada en la sesión plenaria especial. 2015, la institución cumple con el eje transversal de equidad de género y se renombra la actividad. En el año 2015, en coordinación con el Ministerio de Educación, se realizó un esfuerzo de sistematización del trabajo del Programa de Educación Cívica, que tiene a cargo dicha actividad, vinculando capacitaciones en las jornadas legislativas, con los jóvenes seleccionados en los debates legislativos y diputados por un día, habiéndose identificado previamente mediante esta metodología altos roles de desempeño, participación, oralidad y manejo de temáticas de interés nacional.